Hola que tal de nuevo amigos de Andresis Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a la revief del Cubot S600 Bien, como siempre y como no Vamos a comenzar con la video revief De este Cubot S600 Un terminal y una marca que todavía nunca habíamos tocado aquí en Andresis Y estaba deseando testearlos y probar que tal son estos terminales de la marca Cubot Que la verdad he oído hablar mucho de ellos Y bien, vamos a comenzar como siempre por el unboxing Y ver lo que contiene esta cajita del Cubot S600 Que como veis se nos presenta en un tono dorado muy elegante Bien, lo primero como podéis ver Encontramos el terminal que viene bien forradito En este plastiquito Y ya podemos ver La gran calidad de su embalaje Y lo que presume ser un terminal Muy, muy, pero que muy bien construido Ahora de seguida pasaremos a sus especificaciones técnicas Y a contaros todo lo que nos ofrece este terminal Bien, voy a destaparlo de aquí para que lo veáis Y bueno, nada más comenzar con él Ya vemos que el acabado es un acabado muy premium Tiene una funda aquí de silicona Que viene integrada y es un acabado en cristal De zafiro parece ser Y metal Y bueno, la verdad es que el agarre en la mano es muy bueno En la primera impresión En este unboxing Vamos a seguir abriendo la cajita Y vamos a ver que contiene Esta cajita del Cubot S600 Vamos a sacarlo bien Y bueno, aquí tenemos el manual de instrucciones La guía rápida Aquí algunos consejos Donde están las conexiones Y una cosa muy interesante El protector de cristal templado Es un protector de cristal templado Que nos viene de manera totalmente gratuita No es una pegatina Es un cristal templado Seguimos sacando Y aquí tenemos el pincho Para acceder a la bandeja El slot Donde podremos meter la micro SD Y la micro SIM Esto ya nos hace sospechar De que es un terminal Que no se le puede desmontar la batería Y que es de batería O sea, su batería es integrada Y aquí tenemos El cargador de pared USB europeo Seguimos con la cajita Y como no Aquí tenemos El cable USB Micro USB Para la transferencia de datos Y la carga del terminal Y bueno, eso es todo Lo que trae La cajita de este Cubot S600 Es lo que podemos destacar El regalo de la funda de silicona Que la verdad es de agradecer Y El protector De cristal templado Que también es de agradecer Bueno Comenzamos como siempre Con la video review Y análisis De este Cubot S600 Un terminal Que está Por debajo De los 150 euros Y la verdad es muy interesante Echándole un vistazo A su aspecto exterior Como veis Es un terminal Que apenas Por lo menos Con pantalla apagada Se le ven los marcos Incluso con pantalla encendida Tiene bastante bien ajustados Sus marcos laterales La construcción Del terminal Está construido En un cuerpo De metal Un cuerpo de metal Que su Su perfil Sus bordes Nos Se asemejan mucho Al Huawei P8 Lite ¿Vale? Es un terminal Que en la mano Sienta muy bien Es una medida Idónea De 5 pulgadas Y su acabado Es en Como digo Cuerpo de metal Pero acabado En cristal Templado Como veis aquí Es un acabado Muy elegante Aunque Siempre va a estar sucio Por nuestras huellas Como veis En la parte de atrás Cuenta con el logo De Cubot Aparte de la certificación europea Y cuenta Con un sensor De huella dactilar En su parte trasera Que es capaz de reconocer la huella En tan solo 0,3 segundos Y la verdad Va muy bien No es de los mejores Que he podido probar Pero la verdad Que va bastante bien Aquí tenemos el doble flash LED Con luz fría Luz cálida Para que tome unas mejores fotos Y su cámara trasera De 13 megapíxeles Aunque veáis por ahí Que aseguran Que es de 16 megapíxeles La verdad Es que la cámara Su sensor físico Llega hasta 13 megapíxeles Aunque Mediante el método De interpolación De píxeles Nos va a llegar Hasta 16 megapíxeles ¿Vale? Aquí tenemos el altavoz Un altavoz Que suena Muy bien Suena bastante bien No suena Como en otros terminales Enlatado Y bueno Suena también Tiene un sonido potente Y si nos vamos A la pantalla Ya podéis ver Como es una pantalla De 5 pulgadas Una pantalla Con tecnología IPS OGS Y la tecnología Es al 2,5D Que lo único que es Es que Todos los bordes De la pantalla Acaban como encurvado Para que sea Más natural El deslizamiento O el tacto Con la pantalla Es una pantalla Que se queda En resolución HD O sea En 1280 Por 720 píxeles Y aunque En el test de Antutu Nos diga Que tiene 320 píxeles Por pulgada De resolución Tan solo Se quedan En 294 píxeles Por pulgada Pero bueno Está bastante bien Dado que la pantalla Es HD Y la medida De 5 pulgadas Pues la verdad Es que está bastante bien En cuanto a su interior Cuenta Con 2 GB De memoria RAM Y 16 GB De almacenamiento interno El cual se puede ampliar Mediante tarjeta micro SD De hasta 64 GB De capacidad máxima De almacenamiento ¿Vale? Tiene un procesador Mediatek El 6735A Que es un quad core Que corre A 1,3 GHz Con la ya clásica GPU Mali T720 Que es capaz De rodar Casi cualquier juego Que podamos encontrar En el Play Store De Google Por no decir Cualquier juego ¿Vale? Su batería Cuenta con una batería Integrada Eso ya lo podemos ver Porque aquí Cuenta con la bandeja O el slot Para meter las dos Las dos micro SIM Y la tarjeta SD Las podemos meter a la vez Pues cuenta Con una batería integrada O sea No extraíble De 2700 mAh Que la verdad Va muy bien Está bastante ajustado El sistema El rendimiento Yo esperaba Que me ofreciera Menos autonomía Y la verdad Que la autonomía Está muy bien Y en cuanto A las medidas Del terminal Tened en cuenta Que tenemos Un terminal Es bastante pesado Para ser un terminal De 5 pulgadas Pesa 170 gramos Y en cuanto A sus medidas Cuenta con 146.5 de altura Digamos 71,3 de ancho Y 7,5 milímetros De grosor Como no podía ser De otra manera Cuenta con Wifi Bluetooth 4.0 Su conexión USB No es tipo C Ni nada Es USB 2.0 Ni siquiera es 3.0 Y bueno Como veis En la parte derecha Del terminal Tenemos los botones Volumen más Volumen menos Y el botón Bloqueo de bloqueo Que es el power ¿Vale? Son unos Un tacto En si El terminal Tiene un tacto Muy bueno Muy sólido Muy elegante Es un terminal Que la verdad Sienta muy bien En la mano En la parte de arriba El jack 3,5 milímetros Abajo ya os he dicho El USB Y por el otro lado Tan solo El slot Donde prenderemos El pincho Y vamos a meter Las dos micro SIM Y la tarjeta SD Otra cosa a destacar Que no quiero olvidarme De decirlo Antes de empezar Ya a ver El sistema operativo Es que Este terminal Cuenta con la banda 800 O sea La banda 20 Para el 4G En España Y es un terminal Que ya os digo Que por menos De 150 euros Una de sus mayores Funcionalidades A diferencia De otros terminales De origen chino Es que este Si que cuenta Con la banda 20 O sea La banda 800 Para el 4G O el LTE Comencemos ya De lleno Viendo como se Desenvuelve Este Sensacional terminal Android Que ya os digo Que podemos conseguir Por menos de 150 euros El cual Su mayor virtud A destacar Además de La gran autonomía Que nos ofrece Su batería De 2700 miliamperios Es su Sensacional Lector de huella digital Simplemente Poniendo nuestra huella Detrás Veis como es capaz De desbloquear El dispositivo Voy a bajar el brillo Un poquito Para Para que no nos moleste Demasiado En la revie Y lo podáis ver Todo más claro Como veis Los niveles de brillo Son muy buenos Tanto el mínimo Como el máximo Y bueno Es una pantalla Que nos ofrece Una calidad increíble Una pantalla IPS Que la verdad El tacto Que nos ofrece La fluidez Es una sensación Muy buena Bueno Voy a dejarlo así Como veis El timbre Cuenta con Android Puro y duro O sea Es una versión Sin modificar De Android Si nos vamos A los ajustes Lo vamos a poder ver Como es Android Puro y duro Sin nada De modificación Tenemos aquí Un apartado Para la notificación Luminosa O sea Para controlar El LED Y los colores Del LED Y la detección Por gestos Ya después Lo único Que nos incluye El escaneo De huella digital Lógicamente Para controlar El bloqueo Por huella digital Y ya todo Como podéis ver Aquí Es Android Puro y duro Es Android 5.1 Lollipop Y como veis El modelo Es el Cubot S600 Que la verdad Me está gustando Bastante Vamos aquí A la versión de Android Y clicamos Varias veces Vais a ver Como contamos Con Lollipop Y si Clicamos así Un poquito Vamos a entrar Al juego Imposible De Lollipop Y bueno Como veis Es Android Lollipop Puro Y duro Para lo bueno Y para lo malo Nada de capa De posibilización Nada de retoques Ni nada De añadidos ¿Vale? Vámonos para atrás Una de las cosas Que por ejemplo No me acaba de gustar Del Cubot S600 Pero que es una cosa Que tiene fácil solución Es que lógicamente Viene con el launcher Un launcher de fábrica Un launcher muy sencillo Muy liviano Que bueno Mucha gente le puede gustar Como veis aquí Unos iconos así Muy grandes Poca configuración Pero bueno Esto es una cosa Que podéis arreglar fácilmente Instalando el launcher De vuestro interés Vuestro launcher favorito Nova Launcher Apex Launcher El launcher Que queráis Yo como siempre Me he instalado Mi launcher favorito Que como todos sabréis Ya lo que nos seguís Que es Google No Launcher Simplemente desde inicio Vamos a clicar en Google No Launcher Y vais a ver Como esto ya es otra cosa Tenemos aquí las carpetitas Veis que es muy fluido El terminal Nada que decir En su contra En cuanto a la fluidez Del sistema Estabilidad del mismo Podemos ver Que todo funciona Como es debido Vamos a ir al navegador Por ejemplo Vais a ver La capacidad Vamos a abrir Ando Isis Por ejemplo Y vais a ver Como el sistema Es fluido No causa ningún lag Esto es la conexión Estoy conectado por wifi Ya sabéis Todos los que Estáis acostumbrados A ver mis vídeos De que Lamentablemente En mi casa No tengo muy buena Conexión de wifi O sea Muy buena conexión De internet Pero bueno Ya veis que ya se ha cargado La página Todo va perfectamente Podemos entrar A cualquier artículo Vamos a abrir Por ejemplo Vamos a abrir facebook Como veis lleva el teclado Original de google Es todo android puro Y duro Como os he dicho antes No tiene ningún añadido Esta Ni siquiera tiene aplicaciones Extras instaladas Yo me pensaba Que cuando recibí El cubo de este Que iba a tener Un montón de aplicaciones Chinas Preinstaladas De estas que molestan Que solo ocupan espacio Pero la verdad es que no Es que viene muy limpio El sistema Viene sin ninguna aplicación Añadida Y bueno Como veis Carga perfectamente Podemos entrar Rápidamente En todas nuestras Páginas favoritas Vamos a ir a la multitarea Clicando en el menú En el botón home Tan solo cuenta Con tres botones Al ser botones Físicos Son táctiles Pero son físicos Están fuera de la pantalla Pues nos deja Las 5 pulgadas De pantalla Totalmente libres Hay otros terminales Que cuentan con 5 pulgadas De pantalla O sea Una media pantalla De 5 pulgadas Pero tener los botones Virtuales Dentro de la pantalla Pues es lo que nos resta Se nos queda en un terminal De 4,7 pulgadas Este sin embargo Como veis aquí Se nos queda en un terminal De 5 pulgadas reales Ya que los botones Son fuera de la pantalla Esto es una cosa muy buena Vamos a irnos por ejemplo A Antutu Y como veis El benchmark Que he hecho La prueba que he hecho De Antutu Ha sacado 30.452 puntos Que teniendo en cuenta Que es un terminal De menos de 150 euros No está nada mal Si nos vamos aquí a la info Vamos a comprobar Como Es el cubo T6600 Tiene Android 5.1 De sistema operativo De 64 bits Reales Instalado Y el procesador MT6735A Con la GPU Mali T720 Como os he dicho Resolución HD 720 x 1280 Y cámara Principal De 16,4 megapíxeles Esto no es real Lo que hace Antutu Es que toma La resolución máxima Y esta resolución De 16,4 megapíxeles Como os he dicho antes Se consigue Mediante la interpolación De píxeles Que no es No acaba de sacar Una foto tan buena Si queremos Sacar fotos De buena calidad O lo vamos a dejar En 13 megapíxeles En 8 megapíxeles Y las fotos van a ser Mucho más buenas Como veis La memoria interna Es de 16 GB De los cuales Aquí tenemos De memoria RAM 2 GB De los cuales Nos quedan 1 GB Prácticamente libres Con todas las aplicaciones Que tengo abiertas Y de memoria interna Tiene 16 GB De los cuales Nos quedan Casi 12 libres Concretamente 11,79 Para instalación De aplicaciones Juegos Contenido multimedia Que además Se puede ampliar Mediante la tarjeta Micro SD De hasta 64 GB Lo dicho Comprobando aquí Todo lo que dice Que es correcto Y bueno Lo único que se le echa Falta a este terminal Es que el NFC No lo tiene soportado Como muchos terminales Chinos Bien Una de las cosas Que quiero Y no me puedo marchar Sin probar De este terminal Es que veáis El sonido del mismo Podría poneros música Pero para evitar Que Google O los autores De la música Nos pidan derechos De autor Y nos van en el vídeo En muchos lugares Vamos a abrir Vamos a abrir Youtube Y vamos a buscar El canal de Android 6 Video Desde el cual Vais a poder Escuchar el sonido Perfectamente Que nos ofrece El terminal Sin necesidad De arriesgarnos A que nos van en el vídeo Vamos a ver Por ejemplo Como usar Trautor de Google Que es un vídeo Que subí hace poco Vamos a poner El volumen Al máximo Como veis El sonido Lo tengo a tope Y no es que sea Un sonido Demasiado alto Pero bueno Es un sonido Que se escucha Perfectamente En exteriores Y en Y en sitios Donde haya Bastante ruido En sitios ruidosos Se escucha Bastante bien Por otro lado El sonido No es enlatado Como podéis ver Es un sonido Que la verdad Tiene mucho contraste De sonido No suena Como en otros Terminales a lata Y bueno En cuanto al sonido Me ha gustado mucho Este Cubot S600 Si nos vamos a la parte De los juegos Como veis aquí Tengo los clásicos juegos Lógicamente Es un terminal Que tiene potencia Sobrada Tanto por su RAM Como por su procesador Para jugar A cualquier tipo De juego Android Vamos a abrir Como es de costumbre El Dead Trigger 2 Y bueno Como veis Yo jamás Pruebo el juego antes Siempre lo hago En el momento De la revier Para que veáis Si es posible Jugar al juego Si se para Si arranca Si no arranca Si le cuesta arrancar Todo lo vamos a ver En tiempo real Ya que Como vosotros bien sabéis Lejos de hacer Una revier Con cortes Montadita En la calle El terminal Apoyado en un tronco A mi me gusta Hacer una revier En el que vosotros Sentáis Que estéis probando El terminal En vuestras manos Y por eso Es que hago la revier Así A plano único Y mostrándoos Contrándoos Todas mis impresiones A la vez que vosotros La vais sintiendo Como si Lo estuvierais probando Tened en cuenta Que si estáis Pensando en comprar Un terminal así Lo más lógico Es que pudierais probarlo Como son terminales De origen chino La única manera De poder probarlo Es haciendo reviews Así A primer plano Donde vosotros Vais a ver Todo lo que ocurre En el terminal Como si lo estuvierais Usando vosotros mismos Bien Vamos a darle a jugar Vamos a esperar Que se cargue Y como veis El terminal No tiene que tener Mayor problema Para poder jugar Este juego Se está cargando Tened en cuenta Que si va lentito A lo mejor Le encargases Por mi conexión A internet Que es bastante mala Donde yo vivo Ya lo he dicho Muchas veces Pero bueno Vamos a tocar A ver si Le animamos A que vaya Un poquito más rápido Pero ya os digo Que cuando Lo probáis En la calle Gracias a su Conexión 4G La verdad Que el terminal Vuela Vamos a clicar El sonido La verdad Es que es muy bueno Podría sonar Un poquitín más alto Incluso No se echaría en falta O sea No sobraría Pero bueno La verdad Es que Como veis El tanto de la pantalla Es muy bueno Hay terminales Que puedes probar De precios bajitos Pero cuando tocas La pantalla Parece El tanto de la pantalla No es que sea muy bueno Sin embargo aquí Es como si Tocáramos la pantalla De cualquier terminal Gama alta Android La pantalla Muy buena Un tanto buenísimo Como veis No deja nada Que envidiar A otro Android Y bueno Es un terminal Muy válido Para la gente Que no tiene ganas O no tiene dinero O pasa de gastarse De gastarse Lo que están pidiendo Aquí en España Por terminales De marcas más conocidas Vamos a seguir adelante Y como veis Ni el vídeo Ni el sistema de juego No causa ninguna Retención Ni en vídeo Ni en audio Es muy fluido Es una experiencia De juego Muy buena Incluso con juegos Como este Que requiere De cierta potencia Gráfica Como veis No causa ningún tirón Vamos a caernos Por aquí Sonido muy bueno Todo a la vez Una experiencia Fenomenal Si esto ya te pone Los auriculares Ya lo flipas Con el juego Misión pasada Y vamos No hemos visto Ningún tipo de lag Ni nada por el estilo Ya os digo Que a mi en principio No me gusta El launcher Que tiene por defecto El launcher Trebuchet 3 Me parece que es Es un launcher Muy sencillo Eso va a gustos Simplemente Yo me he instalado Mi launcher favorito Que desde hace mucho tiempo Es Google No Launcher Cada uno puede Instalarse el suyo Como veis Seguimos por aquí Vámonos por aquí A tomar Vamos a ver Si encontramos por aquí El arma o algo Porque estamos En pelota picada Venga Dame la pistola O lo que sea Vamos allá Perfecto Bueno Ya se habéis hecho A la idea Vamos a dejar el juego En segundo plano Y bueno Para entrar en la multitarea Hay que mantener presionado El botón Vamos a pasar a YouTube De nuevo Bueno Veis como sigue Por donde estaba Solo tenemos que darle al play Vamos de nuevo A la multitarea Manteniendo presionado Y volvemos a The Actiger Y como veis Le damos a Continuar Aquí Y continúa Perfectamente Por donde estábamos Aparte de que veáis El vídeo Que dejo aparte Dejo un vídeo Donde hacemos grabación De vídeo Con la cámara delantera Y cámara trasera De este Cubo TS600 Aparte Siempre me gusta Echarle un vistazo A la propia interfaz De la cámara Veis Aquí tenemos La interfaz de la cámara Que la interfaz propia De Android puro Como veis aquí Aquí vamos a poder seleccionar Los modos de escena Y desde aquí Vamos a poder Activar el flash El modo HDR Y la cámara delantera Y la cámara delantera ¿Vale? Como veis Cuando echamos una foto Directamente podemos Le damos al botón De grabar vídeo O botón de foto Es la interfaz más sencilla De cámara Que podáis ver Clicamos Hemos clicado sin enfocar Lógicamente Si hacemos así Vamos a enfocar Primero Vamos a tomar La fotografía Y como veis Aquí ya tenemos La fotografía Si clicamos A la galería Y la verdad Es que es una cosa Que me ha asombrado Mucho Tanto su cámara delantera Como su cámara trasera Ya que tomo unas fotos Rápidas Y muy buenas Una muy buena Definición Aquí unas pruebas Que hice el otro día Y como veis Con su cámara Delantera De 5 megapíxeles La verdad Que tomo unas fotos Muy buenas Unas selfies muy muy buenas Estáis viendo Las fotos que he podido tomar Ahora saldré Al exterior A grabar los vídeos Y tomar algunas fotos Que incorporaré en el vídeo Adjunto Aquí tenemos Los diferentes modos Y de aquí tenemos Ajuste Al sistema Por ejemplo De aquí vamos a habilitar Que se nos guarde La ubicación En la foto Tenemos el modo De belleza facial Donde Podemos seleccionar Modo de varios rostros O desactivado Si desactivamos Vamos a darle Ya está desactivado Podemos ver Como también tenemos El modo antiparpadeo Donde ponemos Automático 50, 60 O desactivado Y Si nos vamos hacia atrás Vamos a darle otra vez aquí Voy a dejar La belleza facial En modo de varios rostros Que es como mejor Toma las fotos Y vamos aquí A la opción De la cámara La opción de la cámara Tenemos La opción para Detección de rostro La podemos habilitar Y Aquí tenemos Muchas opciones Deshabilitadas Porque tenemos El modo HDR Activado Tamaño de la imagen 16 megapíxeles Yo os recomiendo Que la dejéis en 13 Ya que Tomará fotos Mucho más buenas Y tamaño de la vista previa La vamos a dejar En pantalla completa Ya que Vamos a aprovechar Más la pantalla Como veis Tomamos más pantalla De O sea Nos va a salir La aplicación cámara A pantalla completa Y después En los modos vídeos Tenemos reducción de ruido Grabar vídeo Con micrófono O sea con sonido Si clicamos aquí Lo desactivamos Y el modo de audio Lo podemos poner en reunión O normal Si nos vamos a Intervalo de tiempo Aquí lo he quitado Ahora el micrófono Lo vuelvo a activar Nos vamos al intervalo de tiempo Y calidad de vídeo Donde yo os aconsejo Que en calidad de vídeo La pongamos buena Para grabar vídeo En Full HD Salimos de la imagen Nos vamos aquí Al modo HDR Lo volvemos a desactivar Y vamos a tomar Una imagen Sin modo HDR Y ahora vamos a tomar Una selfie Clicando aquí Vamos a tomar una selfie Aquí conmigo Ricto Que hace un frío Que te cagas Vamos Tenemos una selfie Vamos a ver Cómo han quedado Y bueno Como veis Unas fotos Muy Muy buenas Bueno Sin duda alguna Una de las cosas A destacar De este QWOT S600 Es que tiene Una muy buenas cámaras Tanto delantera Como cámara trasera Volvemos a la interfaz De la cámara Y Como veis Es una interfaz Muy rápida Aquí nos pone Las fotos Que nos quedarían Por tomar Vamos a hacer una foto Sin enfoque Otra con enfoque ahí Vamos para allá Ya está Y bueno Aquí os sale un letrerito Que ha salido al principio Cuando volvemos a la cámara Ahora nos indica Vamos a ver si sale ahora O que te indica Las fotos que nos quedarían Para tomar Bien Para acabar ya Esta video revieve Esta video revieve real En la que quiero que veáis Cómo funciona el QWOT S600 Nos vamos a ir a los ajustes Y vamos a entrar en la opción De escaneo De huella digital Para que veáis Que bien funciona Bien Lo primero Para poder habilitar El fingerprint scanner O la huella digital Como método De desbloqueo Es tener Habilitado Un patrón de desbloqueo O un pin Bien Una vez tengamos eso Como veis aquí Screen lock Ya lo tengo habilitado Voy a poner La contraseña Ya lo tengo habilitado Simplemente Seleccionaríamos El bloqueo De huella digital Si ahora queremos Añadir más huellas Pues simplemente Nos vamos a Fingerprint manager Y le damos A Nuestra huella digital Actual Como veis Ya la acaba de reconocer Y ahora si queremos Añadir otra huella Pues le damos aquí Al más Y Tan solo Hay que ir poniendo La huella que queramos Habilitar En la parte de atrás La quitamos Y la ponemos Como veis Se va rellenando la huella La tenemos que poner En varias posiciones Para que así nos detecte Todas las posibilidades Así varias veces Ponemos y quitamos Hasta que nos de El ok Ya falta poquito Otra más Y ya la tenemos Ahora si bloqueo Y pongo mi huella Como veis Rápidamente Nada más poner la huella Ha detectado el sensor Y nos ha desbloqueado Directamente el terminal Vamos a probarlo otra vez Uno, dos, tres La acabo de poner Veis Ahora la he puesto mal Desde abajo Si la vuelvo a poner Un, dos, tres Ya Y ya la acaba de detectar Es un sensor Muy rápido Muy buena Que podemos grabar Hasta cinco huellas Y lo más lógico Es que grabemos Esta huella Que es la huella natural Y lo mismo Con esta mano Esta huella Para que nos lo Tome directamente El bloqueo Que es la huella natural 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 Gracias.